Hola chicos, bienvenidos una vez más. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión para hablaros de los ribosomas, la estructura y la función de los ribosomas. Para ello, como siempre, tenéis en pantalla ya una serie de imágenes que son las que me van a ayudar a desarrollar el tema. Y la primera hace relación a la composición, a la estructura. Bien, ¿por qué? Porque, vamos a ver, empezaremos diciendo que los ribosomas son complejos supramoleculares que se encuentran formados por proteínas y por moléculas de ARN ribosómico. ¿De acuerdo? Deciros que cada ribosoma que pertenece a una célula eucariota, no a prokaryotas, ¿vale? Tiene un coeficiente de sedimentación de 80S, tal como estáis viendo ahí en la pantalla. Mirad, el coeficiente de sedimentación no es más que una manera de identificar, diferenciar las diferentes estructuras, en este caso los ribosomas. Es un cálculo que se hace al dividir la velocidad de sedimentación entre la aceleración que se aplica en esa centrifugación o en esa ultracentrifugación. El resultado es en unas dimensiones de tiempo y se mide en unidades S, que son las unidades S-B. ¿Vale? Bien, entonces, como os digo, cada ribosoma de una célula eucariota, no de prokaryota, tiene un coeficiente de sedimentación de 80S y se va a formar por el acople, por la unión de dos subunidades. Dos subunidades que, como también veis ahí en el dibujo, son diferentes. La subunidad mayor es 60S y la subunidad menor es 40S. La forma es irregular, ¿vale? Y solamente se van a unir, solamente se van a acoplar cuando se unen a una cadena de ARN mensajero durante la síntesis proteica. ¿Lo habéis entendido? Como veis ahí, entonces cada subunidad se encuentra a su vez formada por un ARN y se encuentra formado por unas proteínas. Ahí veis los coeficientes de sedimentación, tanto del ARN de la subunidad 40S como el de la subunidad 60S. Así como también los nucleótidos y las proteínas que forman cada una de esas subunidades. ¿Vale? Bien. Esto, como digo, entonces, en cuanto a la composición del ribosoma. En cuanto a su posición en la célula, deciros que se pueden hallar bien dispersos en el citoplasma o bien encontrarse unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? Tal como también ya estáis viendo en la figura, en la nueva figura que tenéis ahí delante. ¿Vale? Desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional, pues son iguales. Es decir, ambos van a sintetizar proteínas. La diferencia, ¿dónde va a estar? Pues va a estar en el destino, ¿vale? Que van a tener esas proteínas sintetizadas. Según que estemos hablando de un ribosoma asociado a un retículo endoplasmático o retículo endoplasmático rugoso. O bien, si estamos hablando de ribosomas que se encuentran dispersos a lo largo del citoplasma, las proteínas que sintetizan van a tener un destino diferente. Como veis ahí en el esquema que tenéis en pantalla y que lo voy a describir un poquito. Mirad, los ribosomas que se encuentran asociados al retículo endoplasmático, es decir, sería la parte de la derecha en el esquema que tenéis ahí, las proteínas van a pasar a formar parte del complejo de Golgi. De aquí se incorporarán a los lisosomas, a la membrana plasmática o a vesículas secretoras, que son las que de alguna manera descargarán fuera de la célula. Ahí tenéis el esquema, el guión en la parte de la derecha y un esquema de una célula donde podéis ver cómo al lado del núcleo se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, que lleva los ribosomas incorporados y las proteínas que van a sintetizar formarán parte del complejo de Golgi, a su vez irán a formar parte de los lisosomas y posteriormente vesículas de secreción, que son ya las que se encargarán de descargar fuera de la célula. Esto en cuanto a los que se encuentran asociados al retículo endoplasmático. Por otro lado, los ribosomas, también se pueden encontrar dispersos, van a sintetizar las proteínas del citosol, que es lo que tenéis ya en la parte izquierda, y en los demás órganos celulares, como pueden ser mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, núcleo, en definitiva, todos los órganos, los órganos celulares. ¿Lo habéis entendido? Las dos posibilidades que hay en función de cómo se encuentren los ribosomas. Bien, y en este esquema que tenéis ahora, ahí se encuentra que, mirad, para que la información, es decir, la información que tienen, en este caso, las proteínas puedan llegar a su destino en la célula, esa información que hace que lleguen al orgánulo correspondiente, se encuentra contenida en unas secuencias de aminoácidos que tiene esa propia proteína. Estas secuencias se denominan péptidos señal, como tenéis ahí en la figura. Y estos péptidos señal van a ser reconocidos por receptores que hay en el orgánulo, al cual va destinada la proteína. Ahora podéis entender cómo las proteínas, que son sintetizadas, se dirigirán a los orgánulos correspondientes. ¿Por qué? Porque esos orgánulos tienen unos receptores de membrana, ¿vale? Receptores de membrana que van a reconocer los péptidos señal que se encuentran en las proteínas sintetizadas por los ribosomas. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Vale. Deciros también que en el interior de las mitocondrias y en el interior de los cloroplastos, se van a encontrar también ribosomas, pero estos tienen un tamaño diferente al de la célula eucariota propiamente dicho. Es decir, son ribosomas 70S que tienen unas características idénticas a los ribosomas bacterianos. ¿Vale? Van a sintetizar algunas de las proteínas que forman parte de la estructura de estos orgánulos, pero la mayoría son sintetizadas, lógicamente, por los ribosomas que se encontraban libres, no asociados al retículo endoplasma. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Bien, pues este es entonces el vídeo sobre los ribosomas. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, como siempre, comentádmela. Y gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.